Ja ja ja, si llego papá, recojan, tu es mundo Te gusta el bar y a la mujer del pelotero Te gusta la carne, a la mujer del carnicero Te pido episodio a la mujer del capullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Te gusta el bar y a la mujer del pelotero Te gusta la carne, a la mujer del carnicero Te pido episodio a la mujer del capullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero quiere alga, men La mujer del carateca, cinta negra, men La mujer del chopper, quiere palanca, men La mujer del herrero, quiere hierro, men La mujer del flanquero, quiere sony, men La mujer del futbolista, quiere un gol, ay, men La mujer del palavero, quiere su valguero Y la mujer del cantinero, quiere un trago, men Te gusta el bar y a la mujer del pelotero Te gusta la carne, a la mujer del carnicero Te pido episodio a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Te gusta el bar y a la mujer del pelotero Te gusta la carne, a la mujer del carnicero Te pido episodio a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego ¿Quieres comida? La del cocinero No hay ningún trabajo, más la del cojero ¿Quieres coca? La del cojero La vía rima porque soy capero La del zapatero, la del zapato, la del tabaquero ¿Quieres tabaco? ¿Quieres de rollo? De tañina, cibado, la del bailarín, se fue a con el guapo ¡Gózalo! 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 Y con quien ¡Ven, ven, las! ¡Gózalo! Para bailar ¡Gózalo! Para gozar ¡Gózalo! En el carnaval ¡Gózalo! ¡Ay, qué bueno está! ¡Gózalo! ¡Mucha cerveza! ¡Pa' la cabeza! ¡Qué rico mami! ¡Esta es la fiesta! Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me pido a mis ojos a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el barrio a la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me pido a mis ojos a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego